A mí que todo es 23 años y me he comido a flecha el día. A mí no, por favor. A otro que se llama Primo, igual, pero a mí no. No, 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 a otro que se llama Primo, tú maldita mai. A mí no, 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 a mí no, 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 a mí no, 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 a otro que se llama Primo, tú maldita mai. A mí que yo le vendo hielo neck y mai. A otro que se llama Primo, tú maldita mai. Estamos a otro level, no se quieran compararme conmigo, pila tonto para mí, yo eso normal. Este flow yo te lo traje pa' que te vaya a virar. Pa' que me mueves esa chapa como tú me haces vaciar. Le dedo pa' arriba, le que comiences a cabecear. Que te metas una perco y empeces a divarear. El copero aquí no falta ni la hierba pa' fumar. Con mi novi y toseína van en el bote de spray. Papa, un 2.3 esto de canarias a mí no se fue viral. No, 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 que tú tienes diecisiete y nos podemos matar. A otro que se llama Primo, tú maldita mai. Te fumaste pa' el porro y teけ pablo el cobalt. A otro que se llama Primo, tú maldita mai. Que tú tienes diecisiete y nos podemos matar. A otro que se llama Primo, tú maldita mai. Te fumaste pa' el porro y te peablo el cobalt. A otro que se llama Primo, tú maldita mai. A mí no, 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 a mí no, 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 a mí no. No, 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 a otro que sea más primo, tú maldita man, y a mí no, 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 a mí no, 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 a otro que sea más primo, tú maldita man. A mí, niñato, después que te abrí la pierna, recuerda que en la cama manita no cojo esa, ¿te acuerdas? Cuando dice la perra, vi que en la mesa, y ahora está negando que es mentira lo que cuenta. Vete y vepe de relevo porque yo no tengo freno, si me pego ese culo maluca no me despego. A mí, a mí, que me folló fleje de tía, y ustedes en la calle bateando pila de vitillas. A mí, a mí, que me folló fleje de tía, y ustedes en la calle bateando pila de vitillas. A mí, yo sé mami que tú me lo disfrutas, yo tengo el pilón que te machuca y te machuca. Ábreme la pierna pa' cometer esa fruta tan inteligente que tú eres y te va a poner bruta. A mí, que yo le vendo yelo un equimay, a otro que sea más primo, tú maldita man, porque estamos otro level, no se quieran comparar. A otros que sea más primo, tú maldita man, a mí, que yo le vendo yelo un equimay, a otro que sea más primo, tú maldita man, porque estamos otro level, no se quieran comparar. A otro que se ama primo tu maldita mai, a mí no, 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 a mí no, 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 no. Que tú tienes 17 y nos podemos matar. A otro que se ama primo tu maldita mai, te fumaste par de porros y te crees Pablo Escobar. A otro que se ama primo tu maldita mai, que tú tienes 17 y nos podemos matar. A otro que se ama primo tu maldita mai, te fumaste par de porros y te crees Pablo Escobar. A otro que se ama primo tu maldita mai, a mí no, 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 a mí no, 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 a mí no, 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 no. A otro que sea más primo, tu maldita man, a mí no, 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 a mí no, 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 a mí no, 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 a otro que sea más primo, tu maldita man. Que lo que, ja, ja, la R, un formato diferente, Ariel Canela, Davey en producidera, Bebo Fresh, controlando esa vaina por Villa Mella por allá atrás, no vamos a echarlo, a mí no, 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 a mí no, 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 no. Y to' los DJ que dan frío conmigo del patio, que lo que, chulo manía, DJ documental en los controles, que lo que, Daniel Mega Estilo, en el instrumental, DJ Amelfi, ponme la vuelta, que a mí no, a otro, que sea más primo, tu maldita man. La R, dime los zapatas, Davey produciendo, y yo, Ariel Canela.